Ready to go for Spain, Cristina Dola, and for Cecia. Expliquiéndole al señor que ella nunca más merece, y después se lo perdió por eso. Ella, era simplemente era, era su tipo de cabana vieja, de la valentera, yo era su hombre, el que más ella quería, y ella me dejó por otro amor que un día. Ella, era simplemente era, yo era su tipo de cabana vieja, en la valentera, mágica locura que vive en mi alma, desde que ya fuiste, yo no sé qué sería ahora, ¿qué hago yo? Si yo no tengo su cerebro. Ella, era simplemente era, yo era su tipo de cabana vieja, en la valentera, aguanta. Era su tipo, en la valentera, yo era su tipo, en la valentera, era su tipo, en la valentera, ¿Quién se me mandó? ¡Gracias!